No detuvieron su quehacer pedagógico durante las mejoras constructivas que aquí se realizaron. Ahora con otros espacios para recibir a las niñas y niños a los que educan en los primeros conocimientos, también pueden desempeñar sus acciones didácticas en condiciones más favorables. Estamos contentos con el apoyo de todos los organismos, instituciones, trabajadores y familias, puesto que ya cada salón es independiente porque esto era una casa y se adaptó a un círculo infantil. Contamos ahora con cuatro salones, con sus baños independientes y con su sala de juego, también junto con el salón. Durante los trabajos de construcción llevados a cabo con el apoyo de las educadoras y directivos, el círculo infantil Perlita del Sur continuó recibiendo a los 80 infantes que aquí asisten, una posibilidad que gracias a este colectivo de mujeres permitió no se detuviese los procesos formativos y de adaptación de los nuevos ingresos. Nosotros contamos con una matrícula de 60 niños y en estos momentos crecimos en la matrícula para 80 niños y crecimos con un tercer año de vida, o sea que es muy importante para nuestra enseñanza de la primera infancia. 7.500.000 pesos fue el costo total que aquí hizo posible mejorar la red hidrosanitaria, la ampliación de locales, la carpintería, el techado y otras bondades que hoy ofrece Perlita del Sur a disposición de la familia y de los que son la esperanza del mañana. Juniel González Hernández, Noticur.